La carne de cerdo satisface cualquier paladar. Pruébala y verás. Es un alimento completo, saludable, rico en proteínas y por supuesto el rey de todas las recetas. Desde los platillos más sencillos hasta los más exóticos, la carne de cerdo te da mucho más de lo que puedas imaginar. La carne de cerdo mexicana es de todos la mejor elección. Pruébala y verás. La Alianza para el Campo avanza, sagá.